Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Lista alcaldesa para primer informe, se dice satisfecha por servir a Piedras Negras y a su gente Joven se quita la vida en la colonia Ramón Bravo, tenía 19 años Hasta 9 años de cárcel puede alcanzar padrastro abusador de su hijastra de tan solo 10 años Niña de 13 años es asegurada por oficina del sheriff tras ser reportada agrediendo a su abuela Detenido por tentativa punible de feminicidio en agravio de su pareja sentimental Dos homicidios pendientes por resolver en el año, afirma la fiscalía Guahuilense llevaría la droga a San Antonio, sigue preso en espera de su proceso No estamos para cerrar calles, pero decisión se respeta, señala el jefe de la policía Federico Garza Esto y mucho más en TeleZócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde con 3 minutos Muchas gracias por estar aquí con nosotros en TeleZócalo Vespertino Como usted ya lo sabe, antes de continuar con toda la información Veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy se espera la máxima de 20 grados Cielo completamente soleado y despejado Se esperan ráfagas de viento en calma Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 6 grados Que el cielo continúe despejado Y ráfagas de viento en calma Mucha precaución por la noche porque estará frío Ya en estos momentos nos encontramos a 24% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 13 kilómetros por hora del sureste Y la temperatura actual en los 18 grados centígrados Así que si hoy usted tiene alguna actividad al aire libre Siéntase en completa confianza porque hasta el momento no hay actividad de lluvia Solo mucha precaución en la noche en abrigarse correctamente Para el día de mañana viernes se espera el cielo completamente nublado Sin actividad de lluvia, máxima de 18 grados La mínima en los 6 Sábado completamente soleado, la máxima en los 11 La mínima en los 4 grados Precaución por el descenso de temperaturas Domingo cielo de nuevo cuenta completamente nublado Máxima de 12, la mínima en los 8 grados Lunes nublado máxima de 14, la mínima en los 9 El martes máxima de 15, la mínima en los 8 grados centígrados Como usted puede ver y escuchar hasta el momento Tampoco se presenta actividad de lluvia en los siguientes días Para el cielo de Acuña y de Jiménez se presenta completamente despejado Su cielo soleado, la máxima se mantiene en los 20 grados Así como la mínima se mantiene en los 4 grados centígrados Para 5 manantiales, cielo completamente soleado La máxima en los 12, la mínima en los 10 grados Y para Sabina, cielo completamente soleado También la máxima en los 12 y la mínima en los 10 grados centígrados Sin preocuparse de las lluvias Y por parte de Estados Unidos En San Antonio también presenta las mismas condiciones climáticas Cielo completamente despejado La máxima en los 60, la mínima en los 43 Fahrenheit Para Ubalde, máxima de 67, la mínima en los 39 Fahrenheit Cielo completamente soleado Y finalmente Carrizo Springs, máxima de 69 La mínima en los 39 Fahrenheit Cielo completamente soleado, despejado Sin pronóstico de lluvias Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho que me hayas acompañado Te invito a que cheques nuestra página de internet www.superchannel12.com Para que puedas encontrar la noticia actualizada para ti Así como nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Donde encontrarás la programación actual y las anteriores Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Quédate aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza ¿Qué tal? Muy buenas tardes Cuando es la una con siete minutos de la tarde Les informamos cómo están los cruces internacionales En este momento ya se logra apreciar fila de caseta a caseta por el puente número uno De acuerdo a estas imágenes que nos proporcionan las cámaras móviles de Super Channel 12 Veamos cómo está el puente internacional número dos Considerando que estamos a escasos días de que se celebre la noche buena y navidad Personas que aprovechan y se dirigen a Eagle Pass para realizar compras Y de igual modo también ya registra fila Están llenos ambos cruces internacionales El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Transportes Odel, empresa líder de transportes en la región Presenta el tipo de cambio peso dólar Y a propósito de compras Si usted va a adquirir dólares Le informamos que a la compra se adquieren 18 pesos con 70 centavos Y a la venta en 19 pesos con 60 centavos Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región Presentó el tipo de cambio peso dólar ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición vespertina de Telezócalo en este jueves 15 de diciembre Les damos la bienvenida y los invitamos a mantenerse informados en los siguientes minutos Vamos a comenzar de lleno con la información en esta emisión Es importante la información que le damos a conocer Y es de corte policiaco Esta información que le presentamos a continuación Es en relación a un suicidio que se registró en Piedras Negras Se trata de un joven que decidió salir por la puerta falsa A continuación los detalles con Armando Valdés Martínez Agentes de la Policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento de un suicidio Que se registró en la colonia Ramón Bravo El ahora oxiso respondía el nombre de José Alfredo N., 19 años de edad Que se encontraba deprimido Por lo que decidió cortarse la existencia Los hechos fueron reportados en la calle de nadadores y bustamantes en el mencionado sector Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía de Investigación Criminal como primer respondiente La persona se encontraba colgada en el patio del domicilio Y utilizó un suéter para colgarse de la viga del techo El joven residente de Allende, Coahuila Había terminado relación con su pareja sentimental Y desde anoche se había visto por el lugar Por la mañana al llegar los familiares Encontraron el cuerpo pendiendo de la viga del techo Se ordenó levantamiento del cadáver por parte de las autoridades policíacas Para practicar la necropsia de ley Para Superchannel 12, Armando Valdés De acuerdo a Santiago de Jesús Espinosa Guía, coordinador de agentes del Ministerio Público Están por resolverse dos homicidios Que se registraron durante este 2022 A unos días de que acabe el año Se han registrado tres eventos en la ciudad Donde 14 personas han sido asesinadas Y de acuerdo a la estadística que se maneja Por parte de la Fiscalía General de Justicia Falta por detener a dos probables partícipes De los hechos que lograron huir Y dos homicidios no han sido resueltos Santiago Jesús Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos Indicó que se trabaja en los homicidios pendientes de resolverlo Tenemos ahí, si bien es cierto Dos aclarados Con ya precisión de lo que es cuerpo delito Y probable responsabilidad Identidad del presunto Tenemos dos pendientes ahí Que están en la etapa de investigación ¿Verdad? Es uno de la energía de Navaja Y el último recientemente Que se está también ya Está muy avanzada la investigación Entonces podemos decir que Serían dos los que tenemos pendientes ahí Para justificar los parámetros señalados Dos más de donde se ubica el resto Y los dos que Pero están aclarados O sea, es lo que quiero señalar ¿Verdad? Que ya se trabajó en la investigación Están sustraídos Podemos decir que están aclarados Las carpetas Pero están sustraídas las personas ¿Cuántos homicidios han cometido? Tenemos al parecer Son cerca de 14 homicidios ahí Este Los señalados Para Superchannel 12 Armando Valdés Una persona fue detenida Por tentativa punible De feminicidio Contra su ex pareja Contra su pareja sentimental Sobre esto También nos habla Santiago de Jesús Espinoza Agentes de la Policía Investigación Criminal Hicieron la detención De Adolfo N Por el delito De tentativa punible De feminicidio En agravio De su pareja sentimental Santiago de Jesús Espinoza Guía Coordinador de Ministerios Públicos Da a conocer la información Bueno Está señalada La audiencia inicial Ahorita para las 10 y media 11 de la mañana Este Habrá de formularse La imputación ¿Verdad? Y se espera que En la misma audiencia Se acredite Lo que es este El cuerpo de delito La prueba de responsabilidad Y lo que es este La vinculación al proceso Y se solicite La medida cautelar Ahí pertinente ¿Por qué delito? Intentativa punible De feminicidio El parcial ¿Aquí en este caso Es un delito Considerado como grave Licenciado Como Es un delito Catalogado como grave ¿Verdad? De prisión preventiva Oficiosa Entonces Además de que se razona Se motiva Según criterio De la jurisprudencia Que es obligado Entonces Esperamos que Se quede la persona Y Este Afronte De lo que es El procedimiento En esa medida cautelar Para Superchannel 12 Armando Valdés En más información Policíaca Hasta nueve años De cárcel Podría alcanzar Una persona Que fue señalado De cometer Presunto abuso sexual En contra de su menor Hijastra De tan solo Diez años Después de que se vinculó A dos meses De prisión preventiva A José Valentín N. Por abuso sexual En agravio De su hijastra De diez años de edad Este podría alcanzar Una pena de siete A nueve años de prisión De acuerdo al Código Nacional De procedimientos penales Lo anterior fue informado Por Santiago Jesús Espinoza Seguía Coordinador de Ministerios Públicos Ahí estamos hablando De siete Diez años A siete Nueve años Perdón De seis A nueve años Entonces Sin embargo Tenía que establecerse Segundo el hábito De judicial Por parte del juzgador Las circunstancias Agravantes Del evento Y sobre eso Ya se razonaría La pena Ya tipificar Son delitos Considerados como graves Y no hay algún beneficio Son delitos Considerados De prisión preventiva Oficiosa Y por el momento No hay beneficio A imponer En este tipo De delitos Se agravan Por estar dentro De un mismo Vínculo familiar Licenciado Hay una circunstancia Agravante Que se hace ver Al juez Verdad Y si en caso Que se considere De una manera Muy intensa Se pudiera incrementar La pena Según Lo que termine El previsto Para Superchannel 12 Armando Valdés En información De Igol Paz Una menor De 13 años Fue asegurada Por elementos Del sheriff Después de que Se reportara Que se encontraba Agrediendo A su abuela Estos hechos Ocurrieron En el sector Quintas Fronterizas Oficiales Del departamento Del sheriff Detuvieron a una niña De 13 años De edad Porque sus familiares La reportaron Debido a que Estaba sumamente Agresiva Con su abuela En un hecho Doméstico Registrado En un domicilio De las quintas Fronterizas Aunque por ley No se realiza El arresto De la menor El jefe De diputado Roberto de León Dijo que La situación Debe registrarse Para que quede Antecedente De lo sucedido Momentáneamente Así es Este caso Pasó en las quintas Alrededor de las Ocho de la noche Este Los diputados Hicieron la llamada Que había un estudio Y llegaron allí Hicieron contacto Con una Con la Niña de 13 años Este Hijo Y con la Familia Que estaba ahí Determinaron Que tenía que detenerla Y tráela Para acá Para el departamento Del sheriff Para hacer el reporte Para que las cosas Se tranquilizaran un poco En esos momentos Hicieron el reporte Estaba aquí Detuvida La joven Y la voy a después Se la entregó A la familia Esa misma noche Aquí Este Dicen que La abuelita Ah la abuela Ajá La abuelita Tenía No la agredió Pero la La agredió Verbalmente Verbalmente Verdad Estaba un poco descontrolada Pero no alcanzó A los golpes Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Una de la tarde Con 15 minutos Después de presentarles Este primer bloque Nos vamos a la pausa Y volvemos Con más información ¿Qué tienen en común Rosa Ramos Y Armando Casas? Que ya son mayores de edad Y van a sacar su INE Si tienes 18 años O los cumples Incluso el 4 de junio De 2023 Tramita tu INE Y forma parte De quienes toman Las decisiones En tu estado Tienes hasta el 7 de febrero Haz tu cita En INETEL 800-433-2000 O en INE.mx Podemos pensar De forma distinta Pero tenemos algo Que nos une Nuestro INE ¿Mi INE? Nos une ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar Que causa obesidad Y diabetes Los alimentos saludables Te damos vitaminas Y minerales Para fortalecer tu cuerpo Estamos al 2 por 1 Yo y galletas sabor chocolate ¡Uy! Está lleno de calorías Que se convierten en grasa Que provoca obesidad Y hasta cáncer Yo me quedo con ustedes Con tanto sello Hace daño Checa el etiquetado Y elige alimentos saludables Gobierno de México Hace 4 años Apostamos por un rumbo distinto Hoy tenemos Un nuevo poder judicial federal Con una verdadera carrera judicial Con más juezas federales Que nunca en la historia Con una defensoría gratuita Que llega a todos los rincones de México Una justicia más efectiva Y más cercana que nunca Cuarto informe anual de la VOES Todos los derechos Para todas las personas Consejo de la Judicatura Federal El poder de la justicia Norma Treviño Galindo Primer informe de resultados En el BIF municipal Atendemos una de las áreas Más importantes para la sociedad Como lo es El cuidado de la familia Iniciamos el año Con el programa Abrilando corazones Brindamos más de 60 mil Atenciones En las áreas de discapacidad Adulto mayor Programas sociales PRONIF municipal Centros de atención infantil Y adolescente También Celebramos las bodas comunitarias Además Se realizaron brigadas De entrega de lentes Y aparatos auditivos Entregamos aparatos ortopédicos Y sillas de ruedas Continuaremos comprometidos Con aquellas personas Más vulnerables Porque en Piedras Negras Somos todos Piedras Negras Primer informe de resultados En esta Navidad Regala o regálate Unos lentes de diseñador Como Versace Ray-Ban Armani Vogue Carrera Y por aniversario De Optica Cristal Te regalamos los plásticos Te esperamos Solo en Optica Cristal De Plaza Innova Hazle un bien A tu bolsillo Carguen Pemex Calidad Hazle un bien A tu bolsillo Carguen Pemex Calidad El mejor servicio De Piedras Negras Lo encuentras En estaciones De servicio Pemex No dudes En cargar con nosotros Hazle un bien A tu bolsillo Carguen Pemex Calidad Pemex Es tu estación De confianza El mejor servicio Unión De Moi exercises De tru� ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Para que puedan llegar a quien realmente lo necesita, realizamos obras de infraestructura social por todo el estado. Hoy, las familias de Coahuila viven mejor. Con los logros de todos, fuerte, Coahuila es. ¡Gracias! Súper Dulcería Salas es más que una dulcería. Es perseverancia, dedicación, prestigio, innovación y tradición. Es historia. Generación tras generación, siempre presente en tus momentos importantes. Visítanos en Rayón, número 200, Zona Centro y Avenida Industrial, número 500, Colonia Vistahermosa. Súper Dulcería Salas, somos tu dulce tradición. En Magenta Joyas tenemos grandes promociones para ti en esta Navidad. Ven y elige el regalo ideal. Contamos con plan de separado y tarjeta de regalo. Ya tenemos anillos de compromiso y argollas de matrimonio de 10 y 14 quilates de la línea Indigo Blue. Magenta Joyas, te esperamos. ¡Súper Dulcería Salas, te esperamos! En El Mirador, son cuatro sucursales Pura carne de calidad, somos Los únicos que tenemos licencia para vender Pura carne de calidad, carne de San Juan Todo lo que quieran, pura calidad de San Juan Y también tenemos sazonadores El Mimbre, para que los sazones Bien matón en El Mirador, pura calidad Faltan 27 minutos para las 2 de la tarde En el centro de mensajes Una persona nos pregunta cuál es la dirección Del centro de servicios Infonavit La oficina del Infonavit en Piedras Negras Se encuentra en Plaza Innova Si usted está interesado en acudir También nos pregunta sobre el horario De atención, es de 8 y media de la mañana A 3 de la tarde Aquí lo recomendable es que si va a solicitar Algún servicio, previamente Haga su cita o saque su cita Vía internet, es mucho más rápida La atención y se va a evitar largas filas Y bueno, vamos a continuar con la información La siguiente es de Manolo Jiménez Salinas Secretario de Inclusión y Desarrollo Social En Coahuila, que por cierto Acudió junto con una delegación De mexicanos a Roma Él tuvo un acercamiento Con el Papa Francisco A quien le obsequiaron Un tradicional sarape elaborado Por artesanos coahuilenses Con su nombre e imagen bordados Durante el encuentro en el Vaticano Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez López Tuvieron la oportunidad de platicar Con el Papa Francisco Y solicitarle una bendición Para sus hijos y para todas Las familias de Coahuila Mismas que fue otorgada Por el jefe de la Iglesia Católica Posteriormente realizaron Un recorrido por algunas De las áreas más emblemáticas Del Vaticano Y se reunieron con Monseñor Edgar Peña Parra Sustituto para los asuntos generales De la Secretaría de Estado De la Santa Sede Con quien conversaron Sobre las acciones sociales Que se llevan a cabo Junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme En Coahuila A favor de la población Y sobre su fundación Apoyaré que preside Paola Rodríguez Para ayudar a los grupos Más vulnerables de Saltillo Faltan 25 minutos Para las 2 de la tarde Y pasamos a información Que tiene que ver Con el tema de la seguridad En Coahuila Una declaración De la Secretaria De Seguridad Pública Sonia Villarreal Pérez En relación Al policía Asesinado En el departamento En Coahuila Que fue despedido Con un homenaje Durante la mañana De este jueves Se llevó a cabo Un homenaje En memoria De Juan Fidencio Holguín Elemento del Mando Único En Coahuila Que fue asesinado Por civiles armados En el municipio De Juárez Coahuila Al homenaje Realizado en Cuatro Ciénegas Acudió Humberto Villarreal Alcalde de ese municipio Para expresar Palabras de solidaridad Y pésame A la familia Del elemento asesinado Sonia Villarreal Secretaria de Seguridad En Coahuila También expresó Su más sentido Pésame Hacia la familia De Juan Fidencio Señalando Que se encuentran En disposición De apoyarlos Y que la muerte Del elemento También fue algo Muy triste Para la Secretaría De Seguridad Escuchemos El mensaje A la familia De nuestro compañero Y amigo Juan Fidencio Holguín Barbosa A quien rendimos Esta mañana Este homenaje Lisset Berenice Sé que enfrentas Un momento muy doloroso Y que no habrá Palabras que te den consuelo Pero tienes que saber Que ni tú Ni tus pequeños Elena Camila Y Dila Nicolás Están solos Todos los compañeros De las diferentes corporaciones Y nosotros Estamos aquí Señor Nicolás Señora Elena Familiares Amigos Y compañeros De Juan Fidencio Reciban un abrazo Solidario Sé que para ustedes No es nada fácil Pero créanme Que para ninguno De nosotros Lo es Este lamentable hecho Sin duda alguna Nos duele a todos Compartimos su dolor Y también La angustia Y el coraje Al ver cegada La vida de Juan Fidencio Joven policía ejemplar Egresado De nuestra cuarta generación Asignado a la policía Especializada Que junto a sus compañeros De grupo Cumplían El alto deber De proteger A la ciudadanía De nuestro estado El gobernador El ingeniero Miguel Ángel Riquel Me lo ha dicho Coahuila está blindado Y está blindado Gracias a la visión De estado Y a nuestras instituciones De seguridad A nuestros policías Por eso Debemos fortalecer Como lo decía Ahorita el alcalde La gratitud Como un valor Indispensable En la sociedad Tienen 22 minutos Para las 2 de la tarde Avanzamos con la información La siguiente Es con la presidenta Municipal Norma Treviño Galindo Que la tarde De este miércoles Encabezó La inauguración De la plazoleta Que se realizó Que se adecuó En el sector Cien Casas En Piedras Negras Con la finalidad De crear Un nuevo espacio público Para la comunidad Este miércoles Por la tarde La presidenta Municipal De Piedras Negras Hizo entrega De la plazoleta Ubicada en la colonia Andrés S. Viesca Mejor conocida Como Cien Casas Norma Lucil Treviño Galindo Acompañada De sus colaboradores Pero sobre todo De los vecinos De ese y sectores contiguos Como Guillén y Tecnológico Encabezó el evento Donde detalló Que la inversión Fue de Un millón Doscientos noventa y siete mil pesos Dijo que en su administración Se ha trabajado Por rehabilitar espacios públicos Y cuando se tiene algún lugar Crear nuevas áreas De esparcimiento Como este predio Que por muchos años Albergó un tanque elevado De agua potable La alcaldesa Treviño Galindo Indicó que esta plazoleta Cuenta con bancas Más de novecientas plantas Áreas para caminar Así como una serie De murales Que embellece La vista de los vecinos Que acuden a pasear O pasar un rato agradable Esta plazoleta Que está aquí En la colonia Cien Casas Y que bueno Pues aquí están Todas las personas Que siempre han vivido No, no Son aquí De la primera Y segunda Y tercera De todos Pero Este Todas están muy contentas Porque van a poder Disfrutar aquí Cerca de su casa Saliendo Algunas les toca aquí Y van a disfrutar Esta Esta plazoleta Que tiene jardineras Tiene novecientas plantas Que se le instalaron Tiene las Las bancas flotantes Bancas de concreto Tiene espacios Para que estén a gusto Platicando Conviviendo Y también Bueno Que la gente Que pase por estos lugares Que también es muy transitado Tengan una Una bonita Pues una bonita vista De aquí De entrando a esta colonia Que es bueno Pues muy antigua Aquí en Piedras Negras La inversión es de Un millón Doscientos noventa y siete mil pesos Pues sí Era Tenían algo Un negocio Estaba aquí Un tanque De cimas Y bueno Y bueno pues Ya ahora Ya la hicimos Para otra Otra recreación Para aquí Para todos los vecinos Para Super Channel 12 Con información de Dianely Valdés Y Armando López Capetillo Informa Héctor Sergio Barbosa Ruiz Faltan 19 minutos Para las dos de la tarde Vimos a la presidenta municipal Norma Treviño Galindo Ella también se dijo Lista para la presentación De su primer informe De resultados Que se tiene previsto Para este viernes En el Teatro de la Ciudad Como productivo E intenso Calificó la presidenta Municipal de Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Este primer año De administración Que está a punto De cumplirse Y para lo cual Este viernes Rendirá su primer Informe de gobierno Aseguro que todo Está listo Para el acto protocolario A realizarse En punto de las seis De la tarde En el Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Que será transmitido Por redes sociales Así como por Radio Zócalo Y Super Channel Invito a la ciudadanía A seguir de cerca El evento En el cual Dará cuenta De todas las obras Proyectos Programas Y acciones Que se emprendieron En este 2022 Donde se cumplieron Muchos de los compromisos Adquiridos Con la misma gente Un año Que se ha pasado Muy rápido Un año muy intenso Y muy productivo Por los números Por las estadísticas Que llevamos Todo un equipo Aquí en la administración Municipal En la que Lo que nos propusimos Hacer Para cumplir Con todos los compromisos Que tenemos Con la ciudadanía Pues se han estado Llevando a cabo Y pues todo esto Es un trabajo En equipo Un trabajo En el que Respetamos Y aplaudimos Que los ciudadanos Nos tengan confianza Y ahora se los presentamos Que ha sido Este trabajo Incluyéndolos A ellos Porque este gobierno Es así Muy incluyente ¿Ya está todo listo Para el evento De mañana? Así es Va a ser mañana Primero Dios A las seis de la tarde En el Teatro Pepe Maldonado Y ahí bueno Pues estará dando Este informe Por supuesto Que se dará a conocer También a toda la ciudadanía A través de En vivo Estará por la página Del municipio Y también por Por usted Por los medios Exactamente Van a estar Transmitiéndolo Y bueno Pues ahí estamos Siempre para servirles Y con mucho gusto Informando tal cual Números Las obras Los programas Todo lo que se ha estado Llevando a cabo Claro por supuesto Siempre en equipo Siempre con las direcciones Y con todos Todo el personal Que ellos manejan Para Norma Treviño En el plano personal Su primer año Como alcaldesa Deja una gran satisfacción Por el amor Y deseo de servir A Piedras Negras Su tierra Así como a todos Los que aquí vivimos Una ciudad que todos Queremos que esté mejor Por ello se ha enfocado En darle tranquilidad Y seguridad a la gente Apoyos educativos A escuelas Y becas Servicios de salud De calidad Apoyo y atención A las niñas y niños A las mujeres Y muchas otras acciones Que habrán de continuar Que cada vez queremos Queremos más a nuestra ciudad Queremos que nos vaya bien Que aquí vivimos Aquí seguiremos Con nuestras familias Y que eso es nuestro Principal objetivo Llegar al beneficio De todos los ciudadanos De todos los negropetenses Con programas Que van muy directamente A la economía A la tranquilidad Al trabajo A también apoyar También hemos estado apoyando En cuestión de financiamientos A través Somos intermediarios Con un banco Para que ellos Pues se ayuden Tanto en un negocio Nuevo Como en alguno Que quieran emprender Entonces todo Pues todo va relacionado Seguiremos así Con las becas Como estuvimos Dimos 5 millones 400 mil pesos En becas Para el año Que entra Si Dios quiere Están programados 6 millones También Entonces Ahí también Ayudan mucho A la educación Y pues los niños Que siempre se dice Que es el futuro De nuestra ciudad Pero realmente lo es Y queremos siempre Estar apoyando En este sentido Igualmente a las mujeres En el tema de seguridad En el tema de salud Con los médicos Con todo el equipo Que se ha dado Pues a toda la ciudadanía En forma gratuita Seguiremos así Trabajando también En dar escrituras Con todo el apoyo De nuestro gobernador El ingeniero Miguel Ángel Riquelme Y seguiremos trabajando Seguiremos trabajando De la mano de Dios Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho 15 minutos A las 2 Nos vamos A la última pausa Y regresamos Con la parte final Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó La Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Norma Treviño Galindo Primer informe de resultados Nos propusimos Ser un gobierno cercano A la gente Sensible para escuchar Y con voluntad Para actuar Por eso Mediante las brigadas Fuertas abiertas En tu colonia Martes contigo Y miércoles contigo En los ejidos Atendemos directamente A los ciudadanos Con el fin De ofrecer Una pronta solución A tus peticiones Seguiremos ofreciendo Un gobierno transparente Y honesto Con mucha participación Ciudadana Porque Piedras Negras Somos todos Piedras Negras Primer informe De resultados En Autos del Norte Estamos comprometidos Con el mejor servicio Para nuestros clientes Somos distribuidores De las marcas Dodge Chrysler Jeep Fiat Y Ram Contamos con gran variedad De autos nuevos Y seminuevos Refacciones Área de servicio Y taller de pintura Agenda tu prueba de manejo Y visítanos Calle Hidalgo Número 100 En Zona Centro ANSA Pasión que te mueve Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido lastimado González y asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González y asociados Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Transporte Sodel La empresa líder De transporte en la región Pone a tu disposición La amplia gama De servicios Que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa Todos los servicios De transporte Te ofrecemos Transporte de carga A todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales Peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones Y exportaciones Renta de plataformas Loboys y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce De mercancía Además Renta de autobuses Para turismo Y renta car Todo esto Y mucho más Para que puedas Movilizar lo que requieras Somos Transporte Sodel La empresa líder En transportes A nivel nacional Para ayudarte A estar siempre adelante Transporte Sodel Faltan 10 minutos Para las 2 de la tarde Y continuamos Con más informaciones Estuvieron en piedras negras Integrantes del Instituto Electoral De Coahuila El organismo público Local Y dieron a conocer Que será a partir De este 16 de diciembre Y hasta el próximo 30 El periodo Para aquellas personas Interesadas En presentar Su solicitud De intención Para ser candidatos Independientes Tanto a la gubernatura Como a la diputación local En conferencia En conferencia de prensa Los consejeros Del Instituto Electoral De Coahuila Madeleine Yvette Figueroa Gámez Y Oscar Daniel Rodríguez Fuentes Dieron a conocer Los lineamientos Que deben de cumplir Quienes aspiran A ser candidatos Independientes A gobernador Del estado Y diputado local La consejera Figueroa Gámez Indicó Que el periodo En el cual Los aspirantes A candidatos Independientes Para los mencionados Cargos de elección Popular Manifiestan su intención Para postularse Por esa vía Es de 16 al 30 de diciembre Explicó Que la declaratoria De buscar ser Candidato independiente A mandatorio estatal O diputado Es a través De un escrito Dirigido Al Instituto Electoral De Coahuila Además de cumplir Una serie De requisitos Y obligaciones Como parte De los actores Políticos Que puede haber Dentro de este Proceso electoral Están las candidatas Y los candidatos Independientes Está la posibilidad De que cualquier Persona Que así lo desee Pueda Manifestar La intención De querer contender En el proceso electoral 2023 Bajo la figura De candidatura Independiente Si así lo deseara Esta ciudadana Este ciudadano Que quisiera Postularse Por esta vía Tendrían El periodo Del 16 Al 30 de diciembre De este año O sea En este mes Para manifestar Su intención Que es la manifestación De la intención Es cuando le avisan Al Instituto Electoral De Coahuila Que quieren postularse Por esa vía Y entonces presentan Un escrito Con varios requisitos Que ahorita Les voy a mencionar Entonces pues es lo que Venimos a difundir El día de hoy Porque eso nos lleva Que el Instituto Electoral De Coahuila Ya instaló De manera parcial Los comités Distritales En el estado Los 16 comités Distritales Se encuentran ya Instalados Con motivo De recibir La manifestación De la intención Que como bien mencioné Del 16 al 30 de diciembre Va a ser el plazo Y los requisitos Que se tienen que presentar Con esta manifestación De la intención Para el caso De la gubernatura Ahorita mi compañero El consejero Oscar Daniel Rodríguez Les va a explicar El caso De las diputaciones Locales En la gubernatura Deberán presentar Un escrito Por su parte El consejero Oscar Daniel Rodríguez Declaró que existen Varias prohibiciones Para quienes aspiran A ser candidatos Independientes Y estableció Que la intención De participar Bajo esa figura Se debe presentar En la sede De la junta distrital Ubicada en Padre Las Casas 105 Entre Terán Y Allende Mencionó Que toda la información Relacionada Con las candidaturas Independientes Está disponible En la página Del Instituto Electoral Del estado De Coahuila Hay algunas prohibiciones Que las candidaturas Independientes Pueden tener Para poder ser Digamos Para poder acceder A la candidatura En este caso La primera es Que no hayan Desempeñado Un cargo De dirigencia Nacional, estatal O municipal En algún partido Político Sin que hayan Renunciado Un día antes De la manifestación De contender En este caso Sería una Dos Quienes desempeñen Un cargo De elección popular A menos que renuncien Al partido Por el que accedieron Un día antes De la manifestación De contender Como candidatura Independiente Tres Que hayan Ejercido Violencia política O algún otro tipo De violencia En la contenida De la ley De acceso a las mujeres A una vida de violencia Para el estado De Coahuila O que hayan Sido sancionadas Por haber recabado Firmas apócrifas O no auténticas Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para el Superchannel 12 El Mundo Garzalara Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Una de la tarde Con 54 minutos Gracias por seguir Aquí con nosotros En Telezócalo Vespertino Ya estamos a punto De finalizar Pero antes Veamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Se espera la máxima De 20 grados Hielo completamente Despejado Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Máximo hasta los 10 kilómetros Por hora del sur Sureste Por la noche Se puede esperar La mínima de 6 grados Que el cielo Continúe despejado Y ráfagas de viento En calma Ya en estos momentos Nos encontramos A 24% de humedad Ráfagas de viento Que corren a 13 kilómetros Por hora del sureste Y la temperatura actual En los 19 grados centígrados Para el día de mañana Cielo completamente nublado La máxima en los 18 La mínima en los 6 grados Sábado completamente soleado La máxima en los 11 La mínima en los 4 Sin embargo A partir del domingo Para el lunes Y el martes Se presenta el cielo Completamente nublado El domingo Máxima de 12 grados La mínima en los 8 El lunes Máxima de 14 La mínima en los 9 Y para el martes Máxima de 15 grados Y la mínima En los 8 grados centígrados Como usted puede ver Y escuchar Hasta el momento No se presenta Pronóstico de lluvias Hasta aquí La información Haciendo el pronóstico del tiempo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de tu parte Confianza, precio y calidad Confianza, precio y calidad En Pemex Encuentra eso y mucho más Pemex Tu estación de confianza Faltan 4 minutos Para las 2 de la tarde Agradecemos mucho Que nos hayan acompañado Janet nos vamos Y les deseamos Que pasen una magnífica tarde Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quema Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quema Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó En el momento Està Sus Troyes Cuando estén Están Mi Estén Entró En bien Estén